Trabajo, trabajo, livianito, chico liviano, 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 vamos, saco la mano, saco la pierna ahí, sin potencia, sin potencia, no se encimen. ¿Te explico a la bloque? Eh, de la cintura de la cabeza, perdón, ¿sí? Te ve la patita. Vamos, 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 sin potencia ahí, continúa, 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 no se encimen, se encimen encimando los dos. Eso, sigo, 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 vamos, sin potencia, vamos. Eso, no te encimen, no te encimen. Espacio, espacio, chicos, los dos, vamos, sino no duran nada. Vamos, continúa, continúa, sigo, sigo, seguilo, 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 no es una vez cada uno. Eso, seguí, ve, sigo, 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 seguilo, despacito, vamos, vamos, continúa, continúa. Vamos, vamos, ¿qué pasó? Vamos, vamos. Vamos, chico, vamos. A ver, bien, ahí voy estibando, respondo el seguido, no espero tanto, chico. Es continuidad, sin potencia, sin potencia, vamos. Eh, sigo, 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 no es una vez cada uno. Seguilo, no te agaché tanto que va a entrar una patada. Seguilo, seguí, seguí, eso, seguí, 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 bien, ve, vamos, sigo, no espero que él tire. Bien, vamos, seguilo, otra vez, vuelvo a la cancha, vamos. Eso, ve, sin potencia, sin potencia, dale, bien, bien, va sumando puntos, ahí, ve, está tirando más vos. Vamos, otra vez, dale, eso, mielito, bien, bien, dale. Entro, entro por los costados, 30 segundos, termino, vuelvo a entrar, sin potencia, sin potencia, chicos, vamos, sigo. Entro con técnica, no entro ahí para una bolsa de papas, no entro para que me pegue, entro pegando. ¿Para qué voy a entrar? Para que me pegue. Vamos, a eso, entro pegando, salí para los costados, salí, salí, tomá aire, vuelvo a entrar. Vamos, 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 espacios, espacios, vamos, más continuidad, dale, dale, mielito, 10 segundos. 5, 4, vamos, vamos, vamos. Cambio.